Después de que Sam Smith saliera a bailar como Patricio, la gente dijo Y empezaron a criticarlo, pero las mismas personas que lo criticaron Se pusieron a elogiar la tanga y la ropa de lencería que llevaba Bad Bunny Y las camisetas de niña de primaria que lleva Harry Styles ¿No crees que es un poco irónico? No te voy a negar que Sam se ve ridículo, pero los otros dos también Anyways, después de lo que pasó con... Su nombre era... Su nombre era... Mejor escríbelo aquí Claro que no, que no estás viendo cómo es Marvel Porque cada vez que cualquiera de sus actorcitos hace algo malo Que cada vez que cualquiera de sus actores hace algo malo La primera regla de Marvel es bloquear, banear o reportar a cualquiera que hable sobre ese tema Y estamos muy, muy molestos Y no sé qué molesto más Si eso, o que al comienzo de todo esto, cuando se puso a discutir con su novia Medio mundo se puso a reportar que Jonathan había hecho cosas muy, muy malas Pero ahora que se reveló que la tipa mintió Porque se regresó al bar y la vieron usando el dedo que supuestamente tenía quebrado Y en la fiesta como si nada hubiera pasado Y quienes empezaron a decir que Jonathan había hecho tantas barbaridades Ahora dicen Como que no aprendieron absolutamente ni madres del caso de Johnny Y la mascota del canal Digo, porque la tipa lo que usaba de borracho y de darle unos chingadazos Pero hasta varios años después, la gente que culpó a Johnny En el trabulloso día Decían que no fue su culpa pensar mal de Johnny Durante todos esos años, porque lo que decía la Cacamber Sonaba y parecía muy creíble Y además, tenía muchas pruebas Concuerdo con y verán que no es fácil para mí decirlo Si una chica dice estar en peligro Vas a defenderla Y luego, vas a hacer las preguntas Pero una cosa es defenderla Y otra cosa es atacar Entiendo sus objeciones morales La chica mencionó en el caso de Jonathan Pero siempre debes de esperar A escuchar los dos lados de la historia Y como menciono en el canal Aquí, trabajamos con el engaño No trabajamos con el autoengaño Porque los mismos que hablaron mal de Jonathan Ahora están hablando bien Y aunque Jonathan tiene pruebas De que la chica estaba bien No podemos dejar de un lado El testimonio del chofer Ni tampoco de los mensajes que ella le envió Porque son los típicos mensajes De una mujer que está siendo manipulada Por un güey Y además, el productor de Creed En cuanto esto sucedió Lo primero que posteó fue Ya se habían tardado en agarrarlo Porque lo que hizo Se lo ha hecho varias Así que Te lo diré tal cual Marvel no lo corrió Por lo que no hizo Esta vez Sino porque destaparon Todo lo que hizo en el pasado Mejor aparezco un café ¡Hola! Y si esta es tu primera vez por aquí Vete sirviendo a uno Y si respondes al acertijo del día Hasta te podrías ganar un premio Solo tendrás que adivinar ¿Cuál ha sido la mejor película De Jim Carrey? ¡Pero era el Grinch! ¡Era el Grinch! ¡No, no, no! No se vale hacer trampa Tú tendrás que adivinarla Para que el igual que Martha No comprendo ¿Por qué elegiste ese nombre? Porque Martha Es la afortunada En ganar En el acertijo de ayer Son los que Martha tiene Para contactarme en la descripción Exactamente a los 7 días Si Martha no me contacta Cualquiera que la pida aquí en los comentarios Se la va a terminar quedando ¿Por qué hay tanto alboroto? Ya sabes, son tonterías de... La otra mascota del canal Porque después De que Piqué se encontrara en Dubái Ya llegó a Miami Aunque Esteban le estaba diciendo ¿Se acabó? ¿Y qué hay de Venecia? Lo mismo que siempre fue, nena Un sueño que ambos quisimos creer Y los medios terminaron confirmando Que ese era el motivo por el cual Esteban estaba bien enojado Porque cuando se enteró Que lo iba a dejar plantado Piqué le dio Un par de rosas Esa es una canción Mmm... Güey, no es mi culpa Que Esteban le gritara a Piqué en público Aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves Pero bueno Ya veremos qué pasa Porque claramente El proceso por el que ha pasado Ha estado quedando cada vez más claro No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Bueno Hay nueva información Que deberás de ver Ya que ahora Esteban Se encuentra solo Oh my god Esto va a ser épico Papus Porque después De que Piqué le dijera a Esteban Ahora no Niño afeminado Que habla como mi esposa Para complacerme Que intenta tener el mismo cabello Pero sin lograrlo Que si Shakira se pone lentes oscuros Ahí va también Que si Shakira se pone una cachucha Ahí va también Ah Déjà vu ¿Qué dijiste? Nada Eso que pasa cuando ves pasar una perra Quiero decir una gata Y luego Pasa otra igualita Que si Selena se viste de rosa Ahí va y se viste de rosa Y tú tal vez dirás Te la estás fumando No es para tanto wey Pero luego va Y se pone la misma camiseta Y con la misma pose Pero sin tetas claro Y luego mil vestidos iguales Y hasta los tatuajes Sin ningún significado Te lo dije una vez Nadie puede ver más allá De una decisión que no entiende Y quién sabe cuántos años Le vaya a tomar A la mascota del canal En darse cuenta Que quiere recrear a Shakira En otra persona Bueno Antes de pasar al más bueno Hay algo muy importante De lo que debemos de hablar Y espero Lo comprendas Se dice que solo puede darse No puede tomarse Y yo sigo esperando Como para cuando lo vas poniendo Bueno Ya que vamos a hablar de Ana Vamos poniendo A los más guapos del canal Estuve considerando cosas Que comienzan con Como por ejemplo Mamacita Delicia Bueno como debes de saber Ya es oficial Que habrá una serie De Harry Potter Pero los trans Pidieron públicamente Boycotearla Si ella Va a ser la escritora Primero nos vienen Con la mamada De poner un hombre A competir en natación Con las mujeres Y Bruce Jenner Estaba bien feliz Porque según él Esto Era igualdad Sabe perfectamente El wey Que eso fue abuso de poder Con sus mamados De políticamente correcto Si ese cabrón Hubiera competido Con los hombres Hubiera sido El último en llegar Si se quiere sentir mujer Perfecto Pero sabe perfectamente Cuál es la diferencia Por la que no puede competir Con las mujeres Que si se merecían Esa medalla Pero ahora Todo ese grupo Quiere sacar a J.K. Rowling De su propia historia Porque ella opina Diferente A ellos Hijo De Tu Si era pequeño Justamente así Empezaron los nazis Lo bueno de todo esto Es que J.K. Rowling No ocupa a quien la defienda Porque ella nos dijo Los fans Tranquilízate Hijo de tu Porque en cuanto Los activistas Los cuales Son un montón de divas Se pusieran A planear A sus espaldas Y decían Queremos que J.K. Rowling Termine Demacrada Y marchita Desterrada Exiliada Se done toda su fortuna Para nosotras Y eso no es broma Fue exactamente Lo que dijeron Por lo que después De que los activistas Comploteando Dijeran Lo que quiero es Tu voz Según ellos Si J.K. Rowling No vuelve a hablar Sobre nada Y toda su lana Se va para financiarlos A ellos Incluyendo el presupuesto Para la nueva serie Entonces Ya la dejarían en paz Por lo que J.K. Rowling Respondió Espléndido Esperen a mi lechuza Pero si conoces bien A J.K. Rowling Sabes perfectamente Que eso fue Sarcasmo Muy sarcástico Aclaraba